Hola personas, hoy estamos aquí con Eric Fratini. Muchos le conoceréis porque es analista político, contertulio de cuarto milenio, escritor... ¿Qué más, Eric? ¿Qué más eres? Muchas cosas, novelista... Muchas cosas, novelista, pero todo ello es Eric Fratini. Todo ello es Eric Fratini, pero hoy... Coleccionista de juguetes. Claro, hoy nos vamos a centrar en esta faceta de Eric, que muchos no conoceréis, y nosotros ya conocíamos de antes y vamos a investigar, nos ha abierto las puertas de su casa. Muchas gracias, Eric, por abrir la puerta de tu casa. Un placer. Vamos a ver la colección, estamos alucinando. Quedaros para verlo todo, en serio, vamos a ello. ¿Vosotros os acordáis de un café que se llamaba el Geographical Café en la calle Alcalá? No, me suena mucho. Que era sobre el mundo de la aventura... Sí, sí, me suena mucho. Alcalá a la derecha, al principio, ¿no? Sí, efectivamente. Pues cerró, ese café cerró. Sí, sí, sí. Y entonces yo me quedé con este mueble que era de ellos, del restaurante. Un mueble inglés. Cuando cerró, yo me quedé con la mesa 56, que la tengo en el despacho, porque era la mesa donde yo siempre me sentaba. Qué bueno, qué bueno. Y con la chapa de bronce que pone el número 56, Geographical Café, y me quedé con este mueble que estaba en el restaurante, que es inglés. Es original inglés. Qué pasada. Mejor sitio para exponer que... Mira dónde ha acabado. Mejor sitio para exponer, no hay. Oye, Eric, pues nada, cuéntanos qué tenemos aquí, porque hay verdaderas joyas por todos lados. Cuéntanos, a ver, tu colección. Bueno, yo al principio, antes de la entrevista, cuando nos hemos visto, yo os decía que yo soy muy mal coleccionista. Yo creo que un buen coleccionista realmente tiene que coleccionar una cosa, centrada en una cosa. Y, además, yo siempre lo que recomiendo cuando alguien me pregunta, oye, Eric, ¿y qué me recomiendas para empezar una colección? Yo, céntrate en algo, ¿sabes? Claro, mi colección, digamos, el inicio de mi colección es Star Wars, ¿vale? Todos objetos de Star Wars, ahora os enseñaré, porque, claro, yo tenía 14 años cuando yo, volviendo de Inglaterra, de un curso que me mandó mis padres a estudiar inglés a Inglaterra, volví y mi madre me dice en el aeropuerto, han estrenado una película del oeste, pero en el espacio. Dice, te voy a llevar a verla porque te va a encantar. Y era Star Wars, era la Guerra de las Galaxias. Y recuerdo que, al poco tiempo, mi madre me regaló una figura, porque, además, me decía, ¿por qué no me regalabais más figuras de Star Wars? Dice, porque eran carísimas en España, eran muy caras. Ni de dónde me regaló un Luke Skywalker, que todavía lo tengo. Fue el inicio de mi colección y todavía lo tengo. Y luego, claro, yo soy, lo que os contaba, yo soy un niño de la tele, ¿vale? Yo he crecido, pues, viendo series de televisión como Daktari, como Kung Fu, como Kojak, como El Santo. Es decir, claro, eso me ha hecho también, pues que, por ejemplo, Stark y Hatch, que tengo los dos Stark y Hatch originales. Entonces, claro, eso también me ha hecho que me vaya desviando de vez en cuando. Colecciono juguetes, que muy poca gente lo sabe. Colecciono objetos de temas relacionados con el mundo polar. ¡Qué bueno! Estuve en el Polo Norte en el año 2019. Y me voy ahora en enero a la Antártida, a un viaje a una estación polar en la Antártida. Y colecciono juguetes relacionados con el mundo polar. Y luego tengo también ahí un juego maravilloso, que luego os lo enseñaré, de 1920. Madre mía. También, que es como una especie de juego de la oca, pero relacionado con el mundo polar, ¿sabes? Para conquistar el Polo Sur. Interesante. Y entonces, bueno, pues aquí... Claro, yo soy de la época de... Soy de la primera época de Bonanza. Bueno, es que tengo que decir que estas figuras me han llamado la atención y nos explicabas que son ya muy antiguas, ¿no? Son de 1966. Y mirad el detalle que tiene la figura para hacer. Y la articulación, ¿eh? Sí, espectacular. Y las cajas. Y las cajas que están en perfecto estado, las cajas. Esto es de una compañía americana que se llama American Personals. Y que ellos lanzaron... Realmente, yo te diría que es de los primeros merchandising que hay sobre el mundo de la tele o el cine. Sí. Y sacaron toda la familia de Bonanza. La familia Carbright. Entonces ellos... Bueno, yo tengo al padre y a Little, que era el actor Michael Landon. Es impresionante, es impresionante. Es una joya. Es una de mis grandes joyas de colección. Me llamaban mucho la atención también estos juguetes que tienes, que son bootlers, ¿no? De lo que era Star Wars. Costaba 110 pesetas. Pero eran... Esto era... Además lo explica muy bien en su trilogía sobre lo que es las grandes galaxias en merchandising. Sí. Él cuenta que... Claro, esto es el año 78. Eso salió en el año 78. Y eran juguetes, eran empresas jugueteras que lanzaban juguetes para los kioscos de periódicos. Y claro, esta pistola a lo mejor tenía una imagen de un marciano. Es una pistola de pistones. Y tenía una imagen de un marciano. Cuando se hace famoso Star Wars, la Guerra de las Galaxias... Lo repaquetan. Lo repaquetan. Lo volvieron a empaquetar y le pusieron una imagen de Luke Skywalker con Han Solo. Y es una pieza única. Aprovechando el tirón, lógicamente. Este, por ejemplo. Esta es preciosa. Esta, por ejemplo. Esta. Si me coges un momento la... Sí, te sujeto. Me sujetas. Esto, lo maravilloso que tiene... Esto, lo maravilloso que tiene es la caja. La caja es un arte preciosa, eh. Sí. Y sucede lo mismo que con esto, con la anterior pistola que os he enseñado. Esto era de Bernard Gisbert, el famoso juguetero. Sí, sí, sí. Igual. ¿Qué pasa? Pues que esta ametralladora que funciona perfectamente. Es de... Ah, mira, mira, mira. Sí. Y luego tiene imágenes, se pusieron imágenes de un TIE, de un ala X, de Darth Vader, de Luke Skywalker, de R2D2, de C3PO, en la Estrella de la Muerte. Qué preciosidad. Qué preciosidad de ilustraciones. Igual tiene la misma imagen. Es igual. Es igual, es igual, sí. Sí, pero te das cuenta que era una falsificación, ¿sabes? Que era un... Sí, que no tenía licencia. No tenía licencia, claro. ¿Sabes? Ponía guerra de las galaxias, ¿sabes? Pero eso sí, utilizaban la imagen famosa del casco de Darth Vader, y es una... Es otra joya. Es una joyita, sí, sí. Es una joya. No, no, no. Otra joya, tengo otra joya maravillosa, que no sé si la veis, el Madelman de Caja Azul. Bueno, qué preciosidad ese Madelman. El Madelman de Caja Azul. Qué bonito. Ese es el que viene inspirado en 2001, ¿no? En 2001, y que tuvieron un pleito. La compañía productora de 2001, Odisa del Espacio, les metieron en un pleito a la empresa juguetera. Y les obligaron a quitar, a cambiar la caja y quitar el 2001 de Kubrick. Además, es la de Kubrick. Y hablando del espacio, me comentabas el mayor... Mad Mason. Mad Mason, ¿no? El mayor Mad Mason. Esta, mira, es una pieza que me la acaba de conseguir uno de mis principales camellos, porque esto es una droga, el coleccionismo es una droga. Y uno de mis principales camellos es Xavi, de Tannheuser, de Barcelona. Sí, sí, sí. Que... Lo tengo a mal traer, porque me consigue piezas verdaderamente espectaculares. Entonces me va diciendo, oye Eric, me va a llegar una pieza, no sé qué. Y entonces la última que me consiguió fue el Mad Mason. Sí. Que también es del año 1966. Es una preciosidad. También. Es una preciosidad. Sí. Como lo es, por ejemplo, este Mohamed Ali, que no sé de qué años, pero también me parece... El Mohamed Ali es de 1971. Guau, qué pasada. Se hizo, ¿ves? Me falta... Lo compré en una... A un tío que tiene una tienda de anticuarios en Ohio. Precioso. Me falta el guante. Estoy intentando conseguir el guante, sus famosos guantes rojos. ¿De qué marca es este Mohamed? Es de una compañía, una juguetera americana. No es de las grandes jugueteras americanas. Vale, vale, vale. Este juguete también es una maravilla. Qué bonito. Es un juguete ruso. Es un juguete ruso. Esto es un juguete que se regaló a los hijos de los líderes del Partido Comunista cuando Yuri Gagarin fue puesto en la órbita. Bueno. Y entonces se desmonta todo el cohete y dentro está Gagarin de maderita. Qué bueno, qué bueno. Es un juguete soviético. Es un juguete soviético. Qué bueno. Estos son los prismáticos de Star Wars, ¿no? Los prismáticos de Star Wars. Luego tengo, por ejemplo, aquí atrás, The Fisher-Price of the Adventure People. Oh, mira, sí, sí, sí. Es muy importante. Está en blister. Y esta pieza es muy importante, poca gente lo sabe, porque esta pieza fue la que ayudó a George Lucas y a Bernie Loomis, que era el presidente de Kenner, para ver cómo sería, cómo tendrían que ser las figuras de Star Wars, cómo tendrían que venir presentadas. Cierto, cierto. Y entonces siempre, yo la tengo incluso sin blister y la conseguí en blister en Estados Unidos. Preciosa. Sí, sí. Y está metida. Esa fue la reunión que tuvieron, ¿no? Sí, sí. Para ver el tamaño. Eso, eso, eso. Cuando Loomis dice, pues tiene que tener esta medida. Esta medida, eso, eso. Y esa fue la medida que tuvo. Otra joyita preciosa, esta nave de V, ¿eh? La nave de V. Que yo no me había dado cuenta de un detalle y es que es, nos contabas, es una simplora. Pues mira, la nave de V, te voy a enseñar, coge esta, te voy a enseñar cómo viene realmente la pieza. Te voy a enseñar cómo se vendía en los kioscos en Argentina. Ah, mira. Se vendía así. Con su celofán original. En los kioscos en Argentina. Y se vendían en, porque era una serie que se hizo muy famosa en la televisión argentina. Y entonces sacaron estos juguetes en los kioscos para niños. Y entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron un pitorrín, que es una cantimplora de agua. Qué pasada. Es una cantimplora de agua. O sea, este no tiene el pitorro. O también, sí, también. Vale, vale. Y esto solo se vendió en Argentina. Solo se vendió en los kioscos en Argentina. Tengo figuras originales de la famosa serie El Bote del Amor. Ah, qué bueno. Vacaciones en el mar. Qué bueno, qué bueno. Vacaciones en el mar. Hay otra pieza también. A ver, luego tengo, por ejemplo, El Hombre, de 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Amen, sí, señor. Y Mascatron, que era el enemigo. Ah, sí, en ese no lo conocía. Era Mascatron, que era uno de los enemigos en la serie. Y que se ponía la máscara de él, del personaje de Lee Mayors, que era el protagonista, para hacer pasarse por él. Eso es, eso es. Y viene con ella. Bueno, Erick, y estas piezas que nos contabas, que son unos custom de Star Wars, que son increíbles. Sí, este es un Francisco de Asís, que ya casi me he hecho amigo de él, de Granada. Es un verdadero maestro. Él tiene una empresa que se llama Asís Films Models. Y hace figuras de Star Wars, de películas de Star Wars, de personajes que han pasado desapercibidos realmente. Porque son personajes secundarios dentro de una película de John Lucas, de Star Wars. Pero, que tiene una personalidad impresionante, ¿sabes? El crossover, ¿te acuerdas? Al que le compra el chatarrero, al que le compra la chatarra. Este, que aparece en el ascenso de Skywalker, al final de la batalla, cuando le clau... Oye, y el detalle de la pintura de estas figuras y del dorneado del esculpido. Es espectacular. Es espectacular. Y además, incluso, de cómo hace el Carvac. Y nos contaja, además, tiene una particularidad que el blister, la burbuja, se puede despegar. Sí, sí. Porque, claro. ¿Cuál es el problema que tenemos los que somos aficionados a esto? ¿Qué hacemos? ¿Lo quitamos del blister o no lo quitamos del blister? Entonces, el que hace, te manda los blisters con velcro. Qué bueno. Para que puedas sacar la figura si quieres exponerla, ¿sabes? En una estantería sin el blister o si quieres ponerla con blister. Magnífico, magnífico detalle. Ahí tienes varias, ¿eh? Una de Han Solo... Sí. Es impresionante. Y una de las joyas que vemos por ahí detrás, ¿no? Que son las figuras de droids originales que tienes ahí abajo, que me llaman la atención muchísimo, Eric. Aquí tengo las series especiales de droids. Tenemos a C3PO y a R2. C3PO y a R2. Sí. También, como veis, las tengo todas protegidas. Pero abajo del todo tienes, de esta línea, tienes la joya de la corona, ¿no? Ahí abajo hemos visto antes... A Blix de la serie de Glaxlein. Sí, vamos a verla. Vamos a verla. De la serie brasileña de Glaxlein. Es decir, que esta figura... Esta figura es una de las grandes, de las joyas de la corona de las coleccionistas de Star Wars. O sea, además se la tengo en blister en perfecto estado. Y se la compré... Mira, recuerdo que se la compré... Y estuve negociando con él muchísimo tiempo. Eh... Estuve negociando mucho tiempo. Se la compré a un chico de... Que colecciona juguetes en Brasil. Pero solo colecciona juguetes brasileños. Hechos en Brasil. Sí, es decir que... Y tenía varios. Y tenía varios de la serie droids, de Blix. Y me dijo, la tengo sin... La tengo con... La tengo con... Con blister y sin blister. Y bueno, yo la que quería era con blister. Como... Como podéis ver. Y me hice con ella en la colección. Bueno, porque hay que decir que Glaxlein fue la encargada de hacer la figura de Star Wars en Brasil. Sí. Igual que Palitoi. Estamos viendo ese Chewbacca. Eh... A su... A su izquierda. Sí. El Palitoi que fue en Reino Unido. En Reino Unido también tenemos... Un solo de Palitoi también. Sí, sí, sí. Y ahí tenemos pues un... Una de las figuras también. Un Death Squad Commander. Una Leia. Sí. Otro Palitoi que es como decía Han Solo. Bueno, auténticas joyas en su cardet original. Una pasada. Mira. Esto es una... Esto es una de las últimas piezas que compré. ¿Vale? Una baraja, ¿no? Una baraja de... Un juego de naipes que se vendía en Argentina. De la serie V. También. ¿Ves? Entonces... Es la caja que está en perfecto estado. Y... Tiene todo escenas de la serie. Qué maravilla. Qué bueno. Qué maravilla. ¿Ves? Esta es la nave esta. Sí, la nave, claro. De V. La nave de V. Típica. ¿Ves? Qué bonito. El desembarco. Esto es el proyecto del Movie Viewer. Porque, claro, antiguamente nosotros... Claro, no teníamos... Esto me lo regaló mis padres. Porque, claro, nosotros no teníamos... No teníamos vídeo. No teníamos DVD. No existía. No existía. En los años 70. Y entonces... ¿Qué se hacía? Se hacía esto. El proyector. Y estos eran... ¿Ves? Esto es... La película. La película. Trozos de la película. Ah, qué bueno. Por ejemplo, esto es cuando Obi-Wan Kenobi le explica en el desierto de Dagobah, le explica a Luke lo que es la fuerza. La fuerza en Tatooine. ¿Te acuerdas? En Tatooine, perdóname. En Tatooine. Y esta que tengo puesta es la destrucción de la Estrella del Amor. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Increíble, increíble, eh. Mira, mira, Leia. Qué pasada. Esto es como un Cinexin de esta vuelta. Es como el Cinexin. Claro. Es que tú tienes que pensar que nosotros en el año 77, donde yo tenía 14 años, no teníamos ni DVD, no teníamos vídeo, no teníamos nada. Y entonces, bueno, este era uno de los juguetes que se lanzaron, que lanzó Kenner. ¿Ves? O el halcón. El halcón milenario. Bueno, pero esto para un niño de la época, esto es una gozada, eh. Estaba todo el día. Y no solo eso. Es que yo estaba, tú piensa, yo estaba aquí todo el día dándole a esto y no se ha roto. Y sigue perfecto estado, fíjate. Qué preciosidad, qué preciosidad. Mira, C3PO. Cómo cambia ahí la película, eh, cuando de vez en cuando. Cómo cambia la película, cuando la Tantive. Eso es, la Tantive. Y además diferentes cintas. Diferentes cintas. Diferentes cintas, sí. Mira, el ataque a la estrella de la muerte. Y ya verás cómo terminamos con Star Wars, con el... Espera, eh. Ya verás. La famosa disparo de Han Solo al Tai. Bueno. Destruir la estrella de la muerte. Qué bueno, qué bueno. Claro, es que yo soy periodista. Y somos unos privilegiados. Y durante mucho tiempo estuve haciendo muchísimas entrevistas para dos publicaciones. Que las conoceréis. Una es XL, semanal. En aquel momento se llamaba el semanal que era el suplemento de color que sale los domingos en el diario ABC. Y sale con muchos más periódicos de España, ¿no? Y yo hacía las entrevistas de Internacional. Y entonces, claro, tuve oportunidad de entrevistar a muchísimos personajes políticos. Pues personajes como Margaret Thatcher, como Nelson Mandela. Pero también tuve la suerte de entrevistar a personajes relacionados con el mundo de Star Wars. Pues entrevisté a Samuel L. Jackson. Entrevisté a Anthony Daniels, que hacía DC3PO, que me dedicó la fotografía. Tuve la suerte de entrevistar en su cuartel general en Los Ángeles a George Lucas. Que me dedicó la fotografía con el primer equipo que rodó la primera película de las grandes galaxias. Que pone, para Eric, quizás la fuerza esté en ti. George Lucas. Qué bueno. Qué maravilla. A Kenny Baker. El histórico actor que estaba dentro de R2D2. Harrison Ford. Que lo entrevisté en dos ocasiones. Él venía a promocionar aquí una película que se llama El Destino. Una película que él expolicía. Último Destino. No, era con... Se queda El Destino. No me acuerdo ahora. Que era con Christine Scott Thomas, que ella es senadora de Estados Unidos. Y él venía a promocionar esa película. Y entonces me mandaron a hacerle una entrevista. Y entonces me firmó esta fotografía. Con esa simpatía que le caracteriza a Harrison Ford, que es un estúpido. Que ninguna, ¿no? Que es un estúpido. Me puso a Eric Harrison Ford. Y luego tengo la misma fotografía. Tengo otra fotografía de él en el club Obi-Wan. Sí. En la película de Indiana Jones y el templo maldito. Qué bueno, qué bueno. Que también. Que me la dedicó. Puso a Eric Harrison Ford. Sin más. ¿Sabes? Y también muy amable, ¿no? Hayden Kristiansen. Otro imbécil. Hayden Kristiansen. Otro imbécil. Espero que no se esté viendo Hayden Kristiansen. Un saludo para Hayden Kristiansen. No, pero bueno. Yo también, ¿sabes? Pero bueno, ahí me puso a Eric. También. También. De Israel también, ¿no? Ya bueno. Encantadora. Encantadora. Guapísima. Simpatiquísima. Me reí mucho con ella. Y nada. Maravillosa. Y luego tengo ahí la joya de... Ahí tengo ahí arriba. La joya de la... De la corona que es John Williams. Que además te cuento... Yo le hice una entrevista para la revista Cinemanía. En Londres. Y me lo mandaron a entrevistar. Y yo fui bastante lento de cabeza. Y no me llevé ninguna fotografía de él. Y total que... Cogí un tarjetón. Después de la entrevista le pedí que me lo dedicara. Y entonces me lo dedicó a mi hijo. All the best, John Williams. Qué bueno. Pero... Tiene una característica. Que es que me escribió los primeros compases de la Guerra de las Galaxias. Aquí se puede ver. Aquí se puede apreciar. Sí. Son los primeros compases. Entonces lo puse. Lo marqué con una fotografía que cogí de él. Oye, Eric. Aquí también tenemos a Mirante Arba. Esto es... Aquí tengo una pieza de... Una pieza del... Que se utilizó en el mundo nunca es suficiente. Una de las piezas de la... Del casino. Una de las fichas del casino. Y esta es Tim Rose. El actor que hizo de Almirante Ackbar. Sí. Que me puso para Eric. Rojo 5. Rojo 5. Y de... Quizá la fuerza es sentir a Almirante Ackbar. Tim Rose. Y Timo Tidalto. Timo Tidalto que también le entrevisté para la revista Cinemanía. Bueno. Que me dedico a una fotografía. Pues esta es una joya. Una de mis grandes joyas de la colección. Esta es una obra maravillosa de Juan Villa. Que sabéis es el que... El creador en la mente. Que ha creado Puerto Espacial. Y... Con el que compartimos aparte nuestra afición. Porque los dos somos... Colaboramos en Cuarto Milenio con Iker Jiménez. ¿No? Y él se enteró de que yo era un aficionado a Star Wars. Y me regaló esta imagen de... De... De Han Solo. Y entonces yo lo mandé a... A los maestros de Marco Estudio. Me hicieron la caja. Incluida... La placa. Me compré la placa en Estados Unidos. La placa del contenedor. Que es la placa que lleva realmente en la película... Eh... De Carbonita. Contenedor de Carbonita. Qué bueno. Qué bueno. Esto es mi gran colección. Desde... Todas las grandes figuras de... El Rancor. El Banta. Esto es todo Power de Force y... Todo. Aquí hay de todo. Sí. Y Kenner también. Hay antiguo también. De Kenner. Abajo. Esto ya es... Sabes. Luego piezas que he ido... Piezas que me van gustando mucho. Y entonces las voy coleccionando. Por ejemplo. Soy un fan... De las figuras de Padme. La de los trajes de Padme. Todos los trajes que utiliza Padme. En las diferentes... La Reina Midala. En las diferentes secuencias de las películas. Y me encantan. Me encantan. Sí. Eso es una joya. Aquí hay de todo. Aquí en el... En la cama donde... Donde le crean. Sí. Sí, sí. Que está todo quemado. La figura es espectacular. La figura es espectacular. Sí. Sí. La figura es espectacular. Es que con Padme hicieron auténticas joyas con la figura. Sí. 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 Yo no soy muy coleccionista de Stunt Troopers y drones. ¿Sabes? No soy muy de... De... Pero bueno. Alguna tengo. Alguna me he comprado. Pero bueno, no... Para no ser... Ahí abajo. Sí. Es lo que decimos siempre, ¿no? Esto es lo que no colecciono. No. No. Doscientas figuras. No, pero bueno. No soy muy de coleccionar. Y luego yo utilizo, que tú utilizarás también el catálogo de... ¿De Marvel Homo? No, el de las figuras de Steve Somcet. Sí. Lo que pasa es que yo no colecciono tanto... Yo me quedé en la escena. No he coleccionado de Power of the Force. Tengo algo de Power of the Force. De vintage colección, por ejemplo, no he comprado nada. Ah, claro. Es que yo tengo de todo. Me gustan los antiguos. Claro. Pero no dejo de ver el mérito en esta figuraje. Tengo alguna, eh. Tengo alguna. Tengo alguna, eh. Tengo alguna, eh, tengo algunas. Tengo una. Tengo un beso de uno. Tengo dos de uno. Tengo dos de uno. Sí. Sí, sí. Son verdaderos. Ah, son verdaderos obras de arte. Sí. Sí. ¿Han dicho, no? Sí, los bichos, ¿no? Sí, las criaturas, sí. Sí, las criaturas, sí. Sí, sí. Ya, por ejemplo, yo no he conocido esto, pero estos de aquí,getan... el detalle, es súper importante. El rancor, pero además mira, sujetando a Alú con el hueso cuando se lo mete en la boca. levanta con el pelo, me levanta con el pelo, no se vayan todavía, una y más, es una reproducción americana, la compré en Estados Unidos, de la P.K.D. 19, de Blade Runner, que lleva a de cara. Todas estas figuras son del año 65, de Gilbert. ¿Ves? Son de las tres primeras películas, de Doctor No, de Goldfinger y de Thunderball. De la serie Droid, es un rompecabezas de cubo de plástico, y el rompecabezas que además está en perfecto estado de borracho. La serie que sacaron de Moonraker, de la película Moonraker, de James Bond, de Roger Moore. Es una de las piezas de Maldemar que a mí no me importaría tener. Ginktonic en el cine.